Bienvenidos a un nuevo análisis de croquetas el día de hoy estoy intentando estrenar un nuevo formato para darle mejor presentación al canal y pues bueno, les traigo las croquetas eucanuba healthy act, bueno para razas medianas, de adulto de hecho esta es la receta de pollo esta croqueta pues me la estuvieron pidiendo en los comentarios y pues vamos a revisarla recuerden por favor que siempre les dejo lo que sería el análisis de los ingredientes, después serían los consejos de compra o el precio, luego serían conclusiones de si la croqueta es recomendable o no y las recomendaciones ahora vamos a ver los ingredientes, primer ingrediente es pollo segundo ingrediente harina tercer ingrediente maíz y trigo ahí ya no me gustó eso también pues tiene saborizante natural pues no es necesario pero bueno algunas marcas lo usan y tiene algo que se llama fructo oligosacáridos espero haberlo pronunciado bien parece trabalenguas ahorita les explico que es eso personalmente no me gustó y también tiene tocoferoles para conservar las grasas tiene un cóctel de vitaminas minerales, suplementos pero pues no veo lactobacilos entonces vamos a seguir ahora en cuanto al análisis de los puntos el primer ingrediente y el segundo si son de origen animal el tercero y el cuarto ya no lo son entonces pues ahí ya perdió dos puntos después la proteína vegetal bueno más bien no declara proteína vegetal que es un truco que usan para subir el porcentaje de proteína y por la proteína vegetal el perrito no la aprovecha también tiene no tiene pastas de oleaginosas que son desechos de cuando usen el aceite vegetal usualmente de soya o de girasol ahora no tiene esta croqueta no tiene las palabras y o lo cual es bueno porque normalmente le ponen pollo y o soya entonces obviamente nos van a dar el más barato y es un truco legal que puede usar la industria según para mantener el precio y la disponibilidad del alimento pero bueno no es algo que ayuda al perrito el siguiente punto si lo pierde porque si tiene maíz y trigo no tiene soya lo cual en parte es bueno pero si tiene los otros dos personalmente no me gusta el maíz porque el perrito bueno los granos en general al perrito al tener un intestino delgado no aprovecha bien lo que son pues los nutrientes del maíz el maíz como tal a la larga puede desarrollar cáncer en algunos perros hay estudios sobre eso también el trigo pues y la soya los usan mucho para aumentar la proteína pero la soya lo que no me gusta es que tiene antinutrientes entonces eso puede hacer que al no fermentarla porque solo la muelen y se la ponen en la croqueta pues esos antinutrientes se quedan y pueden generar desórdenes hormonales estrogénicos y demás entonces digo ya está de tiroides entonces pues por eso no me gusta ahora el siguiente punto es que no tenga colorantes y con menos del 10% de cenizas esta no declara cenizas pero pues por una ley de la zagarpa ya casi ninguna tiene en México ahora colorantes tampoco declara entonces si se lleva el punto hasta aquí lleva 5 puntos siguiendo con esta línea no tiene probióticos no declara ninguna pues levadura o fermento entonces este punto lo pierde el siguiente punto serían los proteinatos en cuanto a proteinatos pues bueno más bien minerales de alta absorción como son proteinatos glicinatos o minerales orgánicos solo declara minerales de baja absorción como sulfatos y un cóctel de vitaminas entonces pues estos no le van a ayudar mucho al perrito y van a acabar en el pasto por eso solo le doy medio punto ahora en cuanto a los puntos extras a mi me gusta manejarles lo que es el porcentaje de los ingredientes indicado esto es de una norma europea pero casi ninguna croqueta se lo lleva y pues el otro sería los trucos publicitarios en este caso esta croqueta si tiene un truco publicitario ahorita se los enseño en las siguientes diapositivas entonces en general saca 5.5 de calificación y si les gusta el video denle like suscríbanse compartan y pues déjenme sus comentarios para que el algoritmo de youtube pues nos favorezca un poquito ahora en cuanto a la compra bueno que les puedo decir de esta croqueta realmente no es barata y de hecho no la venden de manera pues abierta casi solo la encontré en esta de croquetas.com.mx que es una de las tiendas oficiales donde más barata estaba ahorita no sé si es por ser hot sale todavía está en 1087 pesos el costal de 7.2 kilos dejándonos el precio en 150 pesos 151 su precio normal estaría en 188 al kilo aquí les dejo la imagen a un lado por si gustan revisarla es la página croquetas.com.mx y pues bueno ahora unos algunos consejos también de compra revisen que su empaque no esté roto y hay que bueno que no se vea modificado resellado porque en las marcas piratas ya he oído que hasta se los los abren los rellenan con otra cosa y los vuelven a vender que hay que evitar los empaques de tipo costal porque no sellan y pues obviamente que tenga aire por dentro así como unas papas abritas lo apachurramos poquito y si tiene aire lo compramos si no tiene aire no lo compren porque un empaque sellado garantiza pues evitar la contaminación de la croqueta ahora prefieran las tiendas físicas y oficiales en línea y eviten comprar en donde no se ofrezca garantía solo compren si hay garantía ya que mucho producto pirata estas fotos son de unas publicaciones de mercado libre y así como ven dicen eh producto nupeca granel que no pasó la prueba de olor y vean o sea son bolsas de cartón aquí en la segunda imagen y en la primera pues se ve claramente que son en playas y hasta ya con las guías de envío entonces pues si su perrito se enferma con esto pues el vendedor simplemente va a cambiar de nombre de croquetas 1 2 3 a croquetas 1 2 3 4 y pues hay ni quien les ayude entonces la verdad y quien sabe donde sale esa croqueta y que tenga porque que sea nupec o algo lo dudo bueno ahora si ustedes quieren comprar en línea solo compren a vendedores con buena reputación obviamente pues en mercado libre están los mercadolíderes y en amazon pues hay mucho producto de venta directo de amazon recuerden que la mayoría de las tiendas no aceptan devoluciones pero con mercadolibre y amazon lo que si podemos hacer es revisar nuestro paquete antes de que se vaya el repartidor pídanle un minutito nomas para echarle un ojo después si el paquete está bien pues acéptenlo pero si viene mal rechácenlo en ese momento todavía pueden rechazar el paquete díganle simplemente pues rechacen el paquete el repartidor se lo lleva y así ustedes nunca lo recibieron por lo tanto no es una devolución solo es un rechazo y pues bueno en conclusión que les digo de esta croqueta primer ingrediente es pollo eso es bueno después la página oficial si declara ingredientes eso es bueno tiene algo que se llama bit advantage que sea eso quien sabe los ingredientes pues no se defiende mucho para mi ese es un truco publicitario por el cual no se lleva los puntos ahora tiene una cosa que se llama fructo oligosacáridos según google es una fibra soluble formada por moléculas de glucosa y fructosa presentes en frutas y vegetales si a mi me preguntan eso me suena a que nos quieren decir que es una fibra soluble sacada de fruta pero yo digo que es azúcar si viene de glucosa y fructosa que creen es azúcar entonces para mi hubiera sido más fácil que le echaran unas zanahorias al proceso de destrucción entonces ya por este tema o sea si de por si la croqueta no me gustó por el precio porque cuesta 180 pesos el kilo bueno 51 ahorita de oferta pues menos ahorita con los fluctu esa cosa oligosacáridos sale ahora la croqueta para mi no es recomendable por este precio tenemos mucho mejores opciones que ahorita les voy a dar a continuación y pues bueno en conclusiones bueno para seguir más bien esta croqueta en la tabla más bien esta tablita que les estoy mostrando aquí en imagen es una tabla que está en google drive el link está en la descripción del video como pueden ver esta croqueta saca 5.5 de calificación y pues de las de 5.5 es la más cara personalmente se me hace muy inflada para los ingredientes y pues no consideraría que sea una buena opción a compra y ya por último recuerden que mis recomendaciones en esa tablita pues están siempre en azul por ejemplo tenemos wallhearted que personalmente me gusta mucho porque es calidad precio la llegamos ahorita en el hot sale llegó a estar un paquete hasta en 68 el kilo si mal no recuerdo taste of the wild que también ha llegado a estar a 100 pesos el kilo más o menos kirkland mis campeonas calidad precio porque siempre andan sobre de 40 el kilo y sacan entre 8 y 9 también está la de HIV de hecho esta me la acabo de comprar ahora en el hot sale porque llegó a estar a 38 el kilo con un cupón ahí en el canal les dejé el video pero pues ahorita ya se acabó la oferta también está grampet inukshuk bueno la noble de grampet y la carne fresca en fin como pueden ver hay muchas opciones incluso está esta croquetita que se llama cam protect de rock and dog que quiero probar pero no tengo tiempo si alguien ya la probó por favor déjenme en los comentarios y pues bueno trataré de hacer los siguientes videos más rápido los leo en los comentarios un gusto y pues dejen su comentario y su like para que el algoritmo nos favorezca un poquito cuídense hasta luego los leo